Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por integrarse a este fin del ciclo de África en Diálogos Alada. Agradecerles a todos, todas por su participación y a Salim especialmente por tomar el tiempo para un espacio tan generoso como tres webinars, compartiéndonos todas esas experiencias maravillosas y únicas. Creo que en la academia muchas veces siempre queremos nutrirnos de esos espacios donde tengamos acceso a vivencias y este es un espacio por excelencia donde hemos podido disfrutar de todas esas. Y en lo personal creo que me ha transportado a esos lugares donde ha estado Salim con sus narraciones, la forma en la que también él nos evoca esos espacios es absolutamente maravillosa. Entonces, gracias Salim por tu generosidad de estar en estos espacios con nosotros. Gracias Salim con nosotros. Gracias Salim con nosotros. Para cambiarme de plan. Ahora sí, ahí está el micrófono cerrado. Voy a hacer una lectura de la biografía de Silvia, que pues como digo es un honor que nos acompañe hoy, quien será la moderadora de la sesión. Silvia recogerá algunas de las preguntas, también va a hacer una interacción con Salim, que nos va a todos a nutrir mucho porque tiene una gran experiencia. Silvia es Magister en Historia por la Universidad Nacional de 3 de febrero, tiene una especialización en Historia de África Contemporánea, es profesora en grado y posgrado en la Universidad de Salvador y de la Universidad Austral, de la Universidad Nacional de Matanza y del Instituto Superior Profesorado. El doctor Joaquín B. González Argentina es actualmente presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República de Argentina, ANUAR y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Un honor, Silvia, tenerte, gracias por aceptar esta invitación, le doy la palabra a Silvia para que pueda también hacer una breve presentación y luego ya pues Salim, el piso será todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, espero que se escuche bien, cualquier cosa me hacen una seña, tenemos algunos problemas de conexión. Bueno, al contrario, la agradecida soy yo de poder estar acá y escucharlo a Salim, me han llegado todo tipo de comentarios de la semana pasada en la que no pude entrar, estar porque tenía clase, así que estoy fascinada de estar acá y de este lugar que tengo para escucharlo. Ojalá pueda interactuar con él y estar de la altura, un placer realmente, muchas gracias a la ADA Colombia, a la ADA Internacional y también le doy la bienvenida a Ana Sánchez de la ADA Argentina, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, sin más, les voy a presentar, si bien ustedes ya lo conocen, a quien nos va a acompañar hoy en esta disertación. Salim Fayad es periodista y es gestor cultural. Está radicado en Yohanesburgo, Sudáfrica, desde 2008. Ha trabajado extensamente en diversas regiones de África subsahariana, cubriendo temas relacionados a la cultura popular y la música, migración, conflicto y derechos humanos. Sus textos y fotografías han aparecido en medios nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha trabajado en la gestión de proyectos de intercambio cultural entre Colombia y Sudáfrica, incluyendo la participación del grupo sudafricano Black Shaps en el festival Rock al Parque y en las giras artísticas colombianas como Bomba Estéreo, Side Stepper y la 33 en el sur de África. Es cofundador de la Fundación Sur, Otro Sur, una organización independiente que promueve el intercambio cultural entre África y América Latina. Entre los proyectos de Otro Sur se incluyen la primera muestra de cine colombiano en Sudáfrica y el evento bienal para el cine y las artes africanas contemporáneas MUICA, muestra itinerante de cine africano en Colombia, de la cual es co-director. Bueno, Salim, todo el escenario es tuyo y una recomendación solamente por lo que estuvimos hablando con Salim hace unos 10 minutos, por favor pásennos sus preguntas que vamos a ir matizando esta exposición para tratar de tener un ida y vuelta con ustedes y poder hacerlo mucho más fluido y enriquecedor. Así que con gusto esperamos las preguntas e interactuamos con ustedes. Salim, todo el escenario es tuyo. Silvia, mil gracias y Tatiana y Ligia, Olga, bueno a todo el equipo otra vez por la invitación, como dice Tatiana, las gracias parroquiales nunca sobran y encantado de darlas porque en realidad ha sido un honor a cuantarse tres webinars de un tipo hablando de África. Siempre es tan fácil encontrar un auditorio tan generoso y unas presentaciones como tan, pues bueno, tan bonitas como las que hacen. Me pongo a pensar si no deberíamos más bien poner el video de la sesión pasada ya que nos fue tan bien. La verdad que sí, cómo no, cómo no, pero mejor te vamos a escuchar, te vamos a explotar, te vamos a escuchar nuevamente y después nos vamos a quedar con la grabación, si te parece, solamente por explotar todos tus conocimientos y mirar tus fotos. Entonces eso, pues voy a valerme como la vez anterior de algunas ayudas visuales que, como decía, siento que aburren un poquito menos al público y a mí y me facilitan también como ilustrar de lo que estoy hablando y eso también le pone un poquito de cara a lo que estoy diciendo y me siento muy cómodo mostrándolas porque son mías. Aparte de su valor fotográfico, yo apreté el obturador, yo estuve en esos lugares, yo estuve en la mitad del conflicto o cerca o en el campo de refugiados o en el Sahara. Así que para mí también es como una forma de aterrizar mis propias experiencias. Entonces, bueno, como decía Silvia, la idea, bueno, a mí me gustaría como que fuera un poquito interactiva, si alguien quisiera como profundizar en algunos de los temas que estoy tocando o sobre la experiencia periodística, la experiencia sobre el terreno, otras preguntas que, por ejemplo, tienen que ver con algunas conexiones que se ven sobre el terreno entre algunas regiones africanas y Colombia o América Latina en general. Yo encantado de profundizar en esos temas. Sobre todo en el área cultural, pero de todo tipo. Entonces yo quería empezar hablando de Mali. Siento que lo mencionamos la vez pasada cuando estábamos hablando de migración en el Sahara, del flujo migratorio que hay desde el norte de Níger y ese tráfico transahariano que hay en el camino hacia el Mediterráneo y eventualmente a Europa que emprenden muchos ciudadanos de países africanos. Y en ese contexto hablamos de Mali también por encontrarse en la misma región y el norte de Mali en los últimos años ha tenido un papel clave en la geopolítica de la región y en las intervenciones extranjeras en el país, tanto africanas como europeas. El norte de Mali es casi... Bueno, Mali es casi todo desértico. Mali es un... Bueno, creo que no va a ser falta mostrar dónde queda en el mapa en África Occidental. Tiene una forma como un corbatino, un reloj de arena. Y la mitad norte es arena. Es el desierto del Sahara y ahí es donde se encuentra Timbuktu, la famosa ciudad un poco fabulada y romantizada en tanta literatura. Y por tantos viajeros y africanistas como nosotros. Hay otra ciudad muy importante llamada Gao, que es la ciudad más... Quizá no tan conocida como Timbuktu, pero es la ciudad más grande de la región. Y una ciudad más pequeñita que se llama Kidal, más al norte. La importancia de Kidal es que es de mayoría Tuareg. Y de los nómadas Tuareg... En la comunidad de nómadas Tuareg me voy a enfocar un poquito ahora. Gaddafi. Gaddafi Kare, en Libia. Gaddafi había dado refugio a algunos nómadas Tuareg de esta zona del norte de Mali durante los años 70s y 80s. ¿Por qué? Mali se independiza como tantas otras naciones africanas, como 17 naciones africanas. De hecho, en 1960 se independizan de Francia, la mayoría de ellas. Mali incluido. Y desde entonces, los Tuareg que viven en el norte de Mali, como decía, no solo lejos geográficamente de Bamako, la capital y de los centros de poder, sino lejos en acceso. Porque no hay la infraestructura. Incluso ahora, tantos años después, es muy precaria. Y llegar allá por tierra es muy complicado. Y los Tuareg muy rápidamente se empezaron a sentir olvidados y descuidados por las instituciones y por el gobierno central. Y sentían que no solo no se les estaba atendiendo para nada sus necesidades más básicas. Acueducto, electricidad, pues ni hablar de educación y salud. Y tampoco se estaba respetando las particularidades de su cultura. Los Tuareg entonces, desde 1963, empiezan a intentar independizarse. Además, estando tan fresca la independencia de las naciones. Entonces, también pensaron como, bueno, es el momento, este es quizás un momento propicio, una coyuntura, para poder nosotros desprendernos de este gobierno que no nos representa, que es de mayoría bambara, que son los, digamos, una de las etnias mayoritarias del sur de Mali. De independizarnos de ellos y de crear nuestro propio estado autosuficiente y autogestionado con nuestra propia cultura y nuestras propias normas. Se intentan rebelar en 1963, Primera Revolución Tuareg, y fracasan. Pero la rebelión, la resistencia a Tuareg no muere, sino que se sigue fortaleciendo a lo largo de los años. Y se vuelven unas guerrillas del desierto, una especie de, ahora, claro, algunos los llaman unos bandidos. Porque conocen muy bien el desierto y estaban como, bueno, como robando a los camiones de comercio que pasaban por ahí. O también hay una idea muy romantizada de los Tuareg que van en los caballos por el desierto con su kalashnik buscando la reivindicación de su nación y su cultura. Entonces, claro, hay toda esa serie de imaginarios que hay como, bueno, sobre como con tantos grupos armados. Pero se mantiene como siempre por décadas el impulso de esa hambre e independencia. Y como el ejército maliense siempre los sigue como rechazando y les sigue haciendo el quite a sus intervenciones, los Tuareg empiezan a encontrar que en el sur de Libia, Gaddafi les está dando una bienvenida, los acoge, primero como refugiados en campos muy precarios. En Argelia también montan algunos campos de refugiados al otro lado de la frontera. Ahora, sobra decir que al otro lado de la frontera es un concepto muy extraño en el desierto, donde no hay puestos fronterizos, sino arena. Y en algún momento ellos van en un camello y de pronto están en Libia o en Míger o en Burkina Faso o en Argelia. Pero, claro, esta zona es muy complicada de marcar y de controlar. Entonces, en el sur de Libia los Tuareg encuentran como este refugio que Gaddafi y Gaddafi les brinda la mano. Gaddafi tampoco lo hace desinteresadamente. Para Gaddafi también le conviene tener como un ejército de mercenarios que conocen muy bien el desierto y que le sirve también a él para sus incursiones armadas. Y estos campos de refugiados en el sur de Libia se convierten como una especie de ciudadelas. Y en el sur de Argelia también, y ya mencionaré por qué insisto con Argelia. Y bueno, entonces los Tuareg empiezan a ser como su propia nación diseminados por diferentes partes del desierto. En los campos de Argelia empieza a suceder una cosa muy interesante y es un desarrollo musical que se empieza a conectar con el espíritu revolucionario. Y es que en el sur de Argelia empiezan a oír rock. Rock americano de los años 80. Entonces, y aquí voy a hacer un paréntesis cultural. Y es que empiezan a circular en los 80 en el desierto con caravanas de camellos o las caravanas de camiones que van a buscar sal en las minas en medio del Sahara. Empiezan a circular cassettes de artistas americanos de los 80. O americanos, o bueno, artistas pop. Dire Straits, Bon Jovi, Scorpions, Bob Marley. Y esta música empieza a llegar a los campos de refugiados tuareg en el sur de Argelia. Y ellos muy enamorados por esta música, lo que hacen los tuaregues es que empiezan a cambiar sus tradiciones musicales o la empiezan a adaptar a la guitarra eléctrica. Y eso, y aquí no los... El problema de siempre. Y aquí... Perdón, esto pasa constantemente. Y aquí los tuaregues entonces empiezan a adoptar un... Como a adoptar esta música americana o esta música rock a su propia tradición y se vincula entonces a la lucha armada. Entonces, se produce lo que se llama el rock tuareg. Entonces, los tuaregues... Hay un grupo muy famoso que se llama Tinaríwen, que eran de revolucionarios tuaregues que ahora, bueno, muchos años después habrán ganado el Grammy y aparecen siempre en los festivales europeos. Y eso empieza a alimentar también ese espíritu como un poco romántico del guerrillero tuaregues que se dirige al campo de batalla por su autonomía, montado en un caballo con un kalashnikov en un hombro y una guitarra eléctrica en el otro. Entonces, digo esto porque todo esto contribuye como a un imaginario que también les ayuda a encontrar un... Como un apoyo en la población de la región que encuentra esto, pues, muy sexy. Como ves, es muy atractivo, es muy cool. Y entonces, bueno, eso empieza a evolucionar así durante tantos años que no logran independizarse hasta que cae Gaddafi. Y cuando cae Gaddafi, entonces sucede, y esto lo mencionamos en la sesión pasada, que los tuaregues tienen acceso a un montón de armas, pues, nada menos que al arsenal de Gaddafi, y ya no tienen nadie que los cuide. Y piensan, bueno, este es el momento de volver a nuestra zona, en el norte de Mali, lo que ellos llaman el Azawad, e independizarnos. Tenemos... Estamos preparados, llevamos décadas preparándonos, hemos estado luchando, tenemos las armas, vamos para allá. Entonces entran los tuaregues en el norte de Mali después de mucho tiempo... Bueno, los tuaregues seguían habitando el norte de Mali, desde luego, pero llega esta milicia armada de los tuaregues y empiezan... Y atacan entonces a las bases militares del ejército maliense y los maliense salen corriendo. Perdón, la nueva normalidad. Y los... El ejército maliense sale corriendo, o sea, literalmente. Dicen, nosotros no podemos con estos tipos, nos vamos para el sur, nos vamos para Mamaco, porque aquí nos van a arrasar, y además somos minoría. Son minoría étnica, ya los van bar. Entonces, toda esta gente se va, se va inmediatamente, y los tuaregues dicen, ahora sí, el Azahual es nuestro. Esto es 2012. Y esto es tremendamente humillante, desde luego, para el gobierno, no solo para el ejército, sino para el gobierno maliense. Y esta inestabilidad y esta falta de credibilidad que tiene el gobierno, genera después un golpe de estado en Mali. Hay una... ATT, ¿cómo es que se llama? Amadut Manitraoré. Ah, no. Se conoce como ATT. Cae en un golpe de estado a manos del general de Sanogo. Y Mali entra en un estado... Mali, que siempre había sido una nación muy pobre, pero medianamente estable, entra en un estado de inestabilidad total. Mali, además, era muy famoso por el... Bueno, por su tradición musical, muy conocida entre los amantes de la música, y por el famoso festival en el desierto que acontecía en Timbuktu. Cada año, en enero, con la primera luna del año musulmán, se celebraba este festival en la mitad de las dunas, a las afueras de Timbuktu. Que se volvió muy conocido, y allá iban turistas. Yo lo visité también, un año antes de todo este lío. Y esto lo digo porque refleja que Mali todavía era una nación medianamente estable. Después de que sucede esto, ya no. Y se empieza a complejizar la situación. Han operado en la zona también, desde comienzos de los años 2000, grupos que comercian con drogas, en particular con cocaína. Lo de la cocaína es más bien reciente. Esa zona, como tantas otras, de fronteras porosas, siempre ha tenido muchísimo contrabando. De alcohol, de cigarrillos, de armas, de personas. De hecho, hay un terrorista muy famoso que le dicen el hombre Malboro, porque se hizo muy rico con contrabando de Malboro, claro, en el Sahara. Y eventualmente, entonces, empieza a traficar también con cocaína. Y en la primera década de los 2000, hay células de grupos islamistas aliados con Al-Qaeda que empiezan a controlar estas rutas. Hay que hacer una aclaración muy importante. Estos grupos islamistas no representan, o no son representativos más bien, de la población del norte de Mali. Si bien es cierto que todas las regiones, noventa y nueve por ciento musulmanas, el islam de la región es un islam místico, muy tolerante, en ocasiones matriarcal, que no se corresponde con esa lectura, o salvo por muy pequeñas células, no se corresponde con esa lectura estricta de la sharia, de dar latigazos, de cortar manos, de prohibir la música. Eso no tiene nada que ver con esto. Y los grupos que empiezan a operar en esta región, aliados con Al-Qaeda, son grupos que vienen, pues miembros que vienen de Túnez, más del África, del Norte y del Medio Oriente. Hasta de Egipto vienen incluso. Y habiendo dicho esto, entonces en el contexto en el que los Tuaregs están tomando su azahual, y aprovechando todo este, todo este despelote, como decimos en Colombia, también vienen entonces estos grupos islamistas y le dicen a los Tuaregs, hagamos un trato. ¿Ustedes quieren esta parte para su autonomía? Nosotros también para nuestro comercio. Dividámosla, convivamos. Nosotros seguimos comerciando lo que sea que estamos comerciando y ustedes tienen acá su tierra. A lo que los Tuaregs dicen que sí, y esto es una alianza que dura semanas. Esto no dura nada. Esto lo vimos casi que lo presentamos, lo vimos casi por Twitter pasar en tiempo real. Y los islamistas traicionan a los Tuaregs. Los islamistas que tienen, sí han estado en la zona más que los Tuaregs que vienen desde Libia, la controlan más, tienen más armas, más apoyo internacional, y empiezan a luchar contra los Tuaregs y sofocan esa rebelión. Entonces, en la segunda mitad de, esto es 2012, los grupos islamistas se toman por completo el norte de Mari. Y esto, ahí es cuando empiezan a aplicar esta estricta ley de la Sharia, esta estricta interpretación de la Sharia, la ley islámica, que empiezan a cortar manos, que prohíben la música, que prohíben los cantos, prohíben el baile. Todo el mundo ahora tiene que tener velo, los hombres camisa larga, y para los malieses de la zona era, esto es totalmente marciano para nosotros. La música es parte de nuestra cotidianidad. La manga corta, lo de los velos tampoco lo tienen que usar todo el mundo. Y la zona estuvo, incluso estos islamistas también empiezan a demoler templos milenarios o centenarios, mejor, en Timbuktu, porque dicen que son formas de, de idolatría, que no se corresponden con la interpretación estricta del islam, y empiezan a demoler estos templos, pues, bajo la mirada atónita de los locales y del mundo. Entonces, durante 11 meses, Mali está totalmente fuera del alcance de todo el mundo, del ejército local, de las fuerzas internacionales, de los medios de comunicación. Lo único que nos llegaban eran los whatsapps de contactos que teníamos sobre el terreno, los videos que ponían los islamistas en YouTube. Y Mali, entonces, le pide ayuda a Francia. Los islamistas, de hecho, empiezan a bajar un poquito más y aquí Mali le pide ayuda a Francia, el antiguo poder colonial. Y Francia interviene y aquí, lástima que no tengo listas unas fotos que les habría querido mostrar. Bueno, si las encuentro en la mano, las paso. Y Francia interviene. Entonces hay una visita de François Hollande a Bamako y cuando Hollande va a Bamako es que todos los periodistas vamos a Bamako. No por ver a François Hollande, o yo al menos, que me interesa menos de lo que debería quizá, pero porque es el momento en el que finalmente se abre el acceso para que podamos visitar. Y aquí voy a conectar entonces con la experiencia periodística, que sobre todo en Mali ha sido muy difícil o fue muy difícil en ese momento. Entonces se empieza a llenar de periodistas Bamako, la capital. Y el ejército francés empieza a bombardear el norte de Mali y muy rápidamente con todo el poderío del ejército francés y de su aviación, pues expulsan, expulsan, porque pues siguen por ahí, pero digamos que alejan más bien al control islamista y los empujan un poco hacia lo más profundo del Sahara. Y el ejército francés entonces toma control de esta zona del país, del norte del país, donde ahora el gobierno maliense no tiene ninguna soberanía y claro que esto presenta muchos problemas a nivel político y a nivel de legitimidad de las instituciones y del gobierno. Y aquí es cuando o sea, seguimos teniendo una información sesgada de qué está pasando en el norte de Mali porque solo nos la está dando ahora. Ya no es el islamista con sus videos de YouTube, sino el jefe de prensa del ejército francés. Entonces siempre con sus comunicados, con la bandera francesa detrás y esto también es problemático, claro. Para acceder entonces a Gao, los periodistas teníamos que volar con el ejército francés. Estábamos más o menos, teníamos que volar con su autorización, ellos decían hasta dónde podíamos ir de la ciudad, teníamos que decirles dónde nos estábamos quedando y era muy frustrante entonces tratar de reportar de la situación desde allá teniendo solamente o teniendo esta pared, no solamente este filtro que ellos representaban. Afortunadamente y creo que esto lo mencioné en la sesión anterior también pues uno sobre todo como periodista independiente bueno y no independiente también pero uno empieza sobre el terreno a tejer sus propias redes y aquí entonces voy a hacer mi primera ayuda visual. Es una serie de fotos desde Gao entonces yo pasé algunas semanas en Gao creo que no se está viendo aún ¿verdad? No, todavía no Ahí sí, perfecto Entonces estas fotos se tomaron durante un periodo de más o menos quizá un mes y medio en la ciudad de Gao donde todo estuvo paralizado era como el confinamiento de 2013 aplicado a el confinamiento de ahora aplicado a Mali en 2013 los pescadores no podían salir por el río por el río Níger a pescar muchísimas familias subsistían de esto Ahí ahora cómo lo paso Retienes por todas partes Este señor que aparece en la foto pertenece a una comunidad una comunidad muy pequeña de wahabistas que es una bueno una rama pues bastante bastante digamos radical del islam y viven en una pequeña isla que se llama Kaji una pequeña isla en el en el río Níger y y en el afán de los soldados malienses de encontrar como los como los chivos expiatorios pues un día una noche irrumpen en esta comunidad de pescadores acusándolos de islamistas y arrasan y perdón y arrestan a todos los hombres a todos entonces claro esto se empieza a prestar para una serie de arbitrariedades de arrestos de ejecuciones sumarias que claro que es muy problemático finalmente después a estos tipos tampoco algunos se quedan en la cárcel mucho tiempo a otros nunca les pueden demostrar nada y se van pero hay un desorden hay un desorden muy grande en este en este momento esta es una reunión de líderes tradicionales de la zona de diferentes etnias tratando de buscar una salida a la situación esta es la comunidad trabajando se quemó esto fue un antiguo mercado que se quemó durante una de las de una una batalla y los locales están bueno ayudando a reconstruirlo esto es un un retén este es un hombre que arrestaron en el retén un arresto totalmente arbitrario le pidieron los documentos él desde luego bueno él era un pastor que no tenía documentos y claro no lo puedo asegurar tampoco pero ellos tampoco podían asegurar que era una persona que merecía arresto y bueno lo encadenaron acá mucho tiempo y luego no supe no supe más entonces bueno estos son como como pequeñas postales como pequeños fragmentos de la vida en Gao en ese momento este señor esta era una antigua base esta fue durante el año de la ocupación este espacio como una antigua bodega como una gran bodega fue un un campo de entrenamiento de para los yihadistas y este hombre cuya silueta se ve acá y que creo que sale en la siguiente imagen sí él fue miembro de uno de los de uno de los grupos de los grupos yihadistas luego se desmovilizó pidió amnistía al gobierno y aquí está parado en un en un lugar donde hubo un atentado suicida estos son soldados de Niger y de diferentes y de diferentes países que es que países vecinos que empiezan también a como digamos a apoyar al ejército francés de alguna manera el ejército francés estando ahí se veía muy invasor a menos que tuviera otros ejércitos locales también pues haciendo la intervención la intervención militar esta foto y esto es otra parte otro otro factor como de las de las múltiples capas de la complejidad de esta de esta situación pertenecía a un comerciante árabe y árabe no me refiero a un tipo de Arabia Saudita sino un como dicen un ethnic como un árabe étnico pero maliense que según los locales hizo una pequeña fortuna traficando con cocaína en el desierto entonces dicen que él era él era uno de los de los que gestionaba el cambio de la mercancía de una de una banda a otra y apenas entra el ejército francés pero esto sucede en segundos apenas entra el ejército francés y empieza a expulsar a los yihadistas inmediatamente la población local se va contra todas estas propiedades que pertenecían a los árabes étnicos y las saquean y las destruyen porque los porque los culpan de haber causado todo todo el todo el el desorden de la de la ocupación campos de batalla entonces claro aquí si ven a la izquierda hay un cartel a la salida de Gao que dice bienvenidos al estado islámico de Gao que esto repito para esta región es rarísimo esto no no aplica para nada a la ideología y a la y a la cultura de la de la región y aquí este es una esto es un un carro bombardeado en el que estaba tratando de escapar uno de los de los líderes islamistas y fue bombardeado por el ejército francés entonces así así hasta ahí y y solo un par un par de cosas más para anotar al cubrir conflicto por lo menos en mi caso personal yo quiero ir un poco más allá un poco más allá de la noticia y un poco más o no sé si un poco más allá o más bien un poco más en otra dirección a la a la información habitual y y un reportaje largo que hice y que y que me gusta mucho es es relacionando el tema de la de la cultura popular y de la música en esta región con todo lo que pasó en esta época y que les acabo de contar y es este bueno si quieren después puedo creo que después con Tatiana vamos a hacer como una recopilación de de links pero no sé si aún tengo la pantalla compartida sí sí se ve bien y este es un artículo que se llama Sahara eléctrico música y revolución en el desierto que salió en en Vais es un poquito un un ladrillo como decimos en Colombia es bastante largo tiene como 6 mil palabras pero bueno cuenta un poco cuenta un poco lo que pasa cuenta la historia a través de un músico Tuareg que además fue revolucionario y que aprendió a tocar guitarra rock en un campo de refugiados en Argelia entonces como que la historia va entretejiendo un poco los sueños de independencia los sueños frustrados de independencia pertenecer a una milicia qué pasa cuando él que era un revolucionario y luego llegan los yihadistas a decirle oye te vamos a cortar los dedos y a quemar la guitarra si no te vas de acá entonces todo esto todo esto fue una forma que a mí me me gustó y me combino para poder contar contar la historia es el Ahmed Ahmed Al-Qaidi de de Kidal aquí es una foto en en Bamako pues en la capital al sur porque no pudo volver a Kidal creo que no ha vuelto desde entonces y bueno el artículo va acompañado de algunas fotos que no y un par de videos de videos musicales también de rock de rock tuaregue entonces bueno eso eso está ahí y otra cosa que quería comentar también sobre el aspecto de hacer reportería en este tipo de contextos y es la figura y así como ya con un tema pues bastante periodístico es la figura del perdón quito esto que es la figura del fixer y el fixer es el es el productor local es no sé si están familiarizadas con este con este término entonces cuando cuando los periodistas quieren ir a una zona que no conocen necesitan una una pata o un ancla local y contratan un fixer el fixer es una persona que conoce el terreno que conoce es una profesión prácticamente y una pieza clave para el periodismo en todo el mundo y aquí en África es muy común es la persona que tiene los contactos que consigue las entrevistas que en ocasiones también maneja que traduce si uno necesita un o sea todo que necesito oye necesito un lente de 50 milímetros para tomar fotos sabes dónde lo puedo conseguir en Bamako hasta oye necesito una entrevista con el ministro del interior o con un o con un traficante y el fixer se encarga de eso de manera que entonces los 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 periodistas sí tanto independientes como no independientes pero sobre todo quienes trabajan para agencias o medios que tienen el presupuesto para pagar a los fixers porque en ocasiones pues esto cuesta bastante entonces llegan estas personas y el fixer ya tiene armado todo el plan y en unos pocos días los periodistas pueden hacer su reportaje tomar sus fotos entrevistas y salen claro que esto es una manera pues que puede ser muy efectiva de trabajar pero también también puede ser muy sesgada y en ocasiones los periodistas independientes que quizá a veces tenemos un poquito más de tiempo y un poquito menos de recursos tenemos que tomarnos un poco más de tiempo más esfuerzo pero a la vez navegamos la situación a veces de una manera más satisfactoria ¿no? de una manera más personal tejiendo esas redes con lo que nos interesa y que terminan siendo nuestras propias redes y no las redes del fixer entonces esto es importante como mencionarlo porque mucha de la información que nos llega de África o que sale de África hacia el occidente que ya es poca viene filtrada por todas estas capas o sea si no es si no es el ejército si no es el portavoz del ejército francés es porque me fui a hacer un reportaje con una ONG internacional europea o con Médicos Sin Fronteras o con la ONU o en el mejor de los casos con el fixer entonces siempre hay muchas capas que nos están alejando de la historia real esto claro sin ser local pues siempre será el caso pero creo que es importante como señalar que las historias siempre nos están filtradas pues muy muy filtradas por muchas capas entonces eso hasta ahí podría seguir pero pero si bueno si hay alguna pregunta algún comentario tenés varias tenés varias preguntas y tenemos varios comentarios para hacerte en el medio hoy lo tenés a Jerónimo en el día de su cumpleaños que sea conectado para saludarte más allá de sus clases y demás justo recién se conectó no sé si lo ves honor que nos hace en su cumpleaños Jerónimo muchas gracias don Salim aquí firmes con la causa qué pena que llegué tarde estaba en la ciudad no importa acá estás y llegaste bien para poder escucharlo así que si mi conexión me lo permite te voy a pasar algunas preguntas mirá son muy variadas yo también tenía algunas cuestiones para plantearte la primera de todas que llegó mientras vos estabas hablando y contando toda la cuestión del rock tuarell y demás es una pregunta de Andrés que te pregunta por qué llegó tanta música a Mali si hay una explicación para eso y después también te preguntan un comentario acerca del papel de la presencia francesa en el norte de Mali yo entiendo que es por lo que vos dijiste que ahí el Estado pierde soberanía por parte de la operación Cerval la operación Macraine y demás y cómo operan las fuerzas francesas en la zona entonces te dejo si vos querés esas dos preguntas y después te paso otras dos más el tema de la música por un lado y cómo ha calado tan hondo los tuarell y Malini y demás y después el tema de la ocupación francesa bien sobre la música bueno la música la música occidental pues la música pop permea pues permea todo el mundo también a través de los pues de muchos expatriados franceses que siguen viviendo en Mali pues sigue llegando esa música sobre todo a la capital ahora hay más razones toda esta zona del Sahara ha tenido ha sido toda una red aunque uno lo ve como arena y había me gusta mucho una cita de una cantante que una vez me dijo en el festival del desierto en Timbuktu me dijo para ustedes los occidentales el desierto es sinónimo de la nada o sea ustedes dicen no eso estaba desierto cuando no había nadie decía eso para nosotros es ridículo este es el lugar donde vivimos donde amamos y donde luchamos y eso me parece además que me parece una cita bellísima pues claro también le abre uno los ojos y uno dice bueno claro uno tiene una concepción aunque haya estado allá de que de que el no haber la infraestructura que conocemos no hay comillas nada y ahí ha habido entonces toda una ruta milenaria de de tránsito a través de caravanas claro en el tiempo moderno son 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 caravanas de Toyota Hilux que atraviesan ciertas rutas del desierto que ellos conocen perfectamente pero durante siglos incluso ahora son pues caravanas de camellos en las que se ha comerciado de de todo oro sal especias libros recordemos que en Mali perdón Timbuktu y Agadez eran centros académicos del islam importantísimos siglos atrás entonces hay una hay unos hay unos nodos de intercambio muy importantes para todas las mercancías y y el rock no no el rock pero los cassettes no tenían por qué ser ajenos a a esas rutas comerciales otro otro punto de relación con la música muy interesante y es no sé si quizás quizás ya no voy a hablar de un músico maliense de Nia Funke que se llama Ali Farca Touré y Ali Farca Touré es una de las grandes o fue él murió hace algunos años una una de las grandes estrellas del de la música de Mal y su música fue muy muy atractiva y muy muy atractiva para Occidente porque nos resultaba muy digerible muy fácil de oír porque su porque su su guitarra y su voz sonaban como al blues del Mississippi de hecho Martín Scorsese tiene un documental sobre esto bueno de esto hay muchos yo mismo tengo una piecita un poco experimental en video y y entonces la la conexión entre entre el blues que es la que es que es la esencia digamos como como el rock y de gran parte de la música occidental pop se corresponde muchísimo con esta música del norte de de Mali entonces para los Touré en estos campos de refugiados no era que estuvieran tocando una cosa una música rarísima sino simplemente como como otros ritmos como una música eléctrica como de guitarra eléctrica que podían adaptar a sus a sus ritmos ya tradicionales entonces era era una relación que se dio más o menos pues fluida fluida y no de manera forzada también y esta anécdota me la contaba Ahmed el del artículo me decía en los campos de refugiados nos pusieron televisión por cable en algún momento claro en los 80 y no televisión por cable no 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 era televisión por cable nos llegaron nos llegaron algunas grabaciones de pues de lo que había sido televisión por cable en alguna otra región en las en las capitales en Argelo o en o en o en Trípoli y les llegó el video de Money for Nothing de de Dire Straits no sé si saben exactamente cuál es bueno una uno de esos himnos rockeros de los 80 por excelencia y que fue además el primer video que se grabó en MTV y pues sale Mark Knopfler el guitarrista de Dire Straits con una bandana muy ochentera de neón y me decía Ahmed esto para nosotros transformó el nos cambió el paradigma totalmente y dijimos queremos ser ese tipo queremos ser él y adaptaron su música al estilo rockero de los 80 no pues no sé si eso contesta un poquito la pregunta pero creo que explica un poco cómo llegan cómo llega la música y cómo y cómo también se empieza como como absorber o asimilar esas expresiones culturales occidentales en en esta en esta región como que es un como que es un ciclo son unos viajes de vuelta que da la música tan interesantes si el si el blues tiene origen en Mali como que la música sale de Mali genera el blues con el tráfico de esclavos en Estados Unidos y luego se genera el rock que luego vuelve al norte de Mali a generar un nuevo género eso por un lado buenísimo buenísimo y gracias por rescatar la visión de la música africana ¿por qué no les va a llegar lo de Occidente y por qué no les va a gustar? a veces no nos damos cuenta e incluso cuando hacemos o preguntas o statements digamos respecto a eso nos sorprende y no debería sorprendernos en realidad ¿no? así que genial por eso y la cita del desierto la acabo de anotar porque la voy a incorporar en mis clases porque es buenísimo salir realmente también te marca lo que es la visión occidental ¿no es cierto? para nosotros el desierto no hay nada para ellos es su lugar de vida y ellos ven las rutas y los caminos en el desierto y ahí sí desde hace milenio ¿no? desde el comercio transariano y demás así que genial la respuesta te paso el piso ahora para la de la ocupación francesa que va a ser menos grata incluyo intuyo ¿no? pero bueno perdón ¿cuál era exactamente la pregunta? la de la ocupación francesa ¿cómo se si podés ampliar un poco más de cómo es la ocupación francesa en el en el norte de Malí yo entiendo que se se refiere a la pregunta a la operación Cerval o a la operación Baclain que sigue ahí o sea ¿cómo se vive? ¿no? vos señalaste cuando hablabas que prácticamente le han sacado la soberanía al estado de Malí en el norte en el norte de Malí ¿no? entonces bueno ¿cómo se vive eso? ¿cómo se efectiviza la presencia francesa? sí, sí bueno efectivamente le quitan la soberanía pero el estado de Malí está muy agradecido y cuando viene de acuerdo claro no tenía esa foto no tengo esa foto a la mano cuando llega François Hollande a Bamako está todo el mundo en la calle como si hubiera llegado el papa y esto era un poco un poco chocante ¿no? darle la bienvenida al antiguo poder colonial y reconocerlo como el salvador y el que nos va a estabilizar y nos va a sacar del lío y nos va a sacar de la crisis económica era casi casi doloroso ver los claro todos los gobernantes malienses rindiéndole pleitesía la gente salía como así como con la bandera francesa pintada en el cuerpo bienvenido François Hollande el salvador una cosa mesiánica pues muy pues muy fuerte cuando Francia llega con sus fuerzas militares al norte de Mali la población local está muy agradecida eso no hay que negarlo llevan un año de latigo literalmente y de pronto llegan estos tipos en sus camiones y sacan a los yihadistas y hay fotografías yo llegué solo un poquito después de pues de los malienses locales de Aoi de Timbuktu pues corriendo pues haciendo la celebración de los soldados franceses que estaban llegando pero eso más o menos rápidamente empieza a generar ruido como bueno y ahora cuántos se van a quedar estos tipos y nos están claro nos están apoyando pero a la vez nos están limitando el acceso repito Quidal estaba totalmente bajo el bajo el control francés los franceses determinaban quién podía ir a Quidal y en esa época creo que ninguno o quizá uno o dos periodistas que se fueron con algún contrabandista Tuareg pudieron entrar a Quidal en ese momento pero no no pudimos reportar y no pudimos saber qué estaba pasando si había ejecuciones extrajudiciales si los franceses estaban negociando con los Tuareg esto no esto no lo sabíamos y y bueno y ahora digamos que en Gauss empezó la cosa no se relajó en mucho tiempo pero el hecho de que entraran tropas de países vecinos por lo menos mezclaba un poco esa presencia blanca con armas era otra vez muy impresionante una visión muy colonial ver que Gabo estaba siendo patrullado constantemente por soldados blancos con la bandera francesa y armados y haciendo retenes entonces sí repito la presencia de estos soldados locales o de la región matizaba un poquito esto pero no era no se respiraba tranquilidad para nada los Tuareg tuvieron que irse porque los Tuareg esto perdón no lo dije antes es muy importante la población también no Tuareg o sea los Songhai que es la otra etnia grande de esa zona se volcaron contra los Tuareg o sea culparon a los árabes y a los Tuareg y los metieron en el mismo costal y decían por culpa de ustedes es que estamos en este lío por su tráfico de cocaína por sus inyecciones armadas y ahora es que estuvimos un año bajo presión y ahora estamos totalmente en la quiebra y militarizados entonces los Tuareg como es como el caso de Ahmed el músico tuvieron que irse y miles y miles estuvieron y están aún en campos de refugiados en Burkina Faso en el en el sur de Mali en Níger sí eso no sé si contesté o si había algo más particular sí justamente Pablo que te había hecho la pregunta te dice que en particular que creo que vos lo marcaste bastante bien el tema de la dependencia económica de Mali y de los vecinos con el Banco Central Francés y el rol tradicional de las fuerzas militares es decir esa dependencia dependencia es más el rol que tienen las ex metrópolis en este caso Francia con un rol en el ejército y en la parte económica que has marcado también por un lado son los salvadores por otro lado se instalan y genera este ruido tan digamos particular después por ahí es muy interesante lo que lo que contás respecto de los diversos pueblos que tenés en Mali lo que nosotros llamamos a veces mal y prejuiciosamente etnias digamos que son identidades nacionales de África no sé los Ongay los Amara los Touareg mismos nada menos y cómo se han entre ellos cómo han identificado enemigos entre ellos ¿no es cierto? cómo han asociado a los Touareg con los islamistas o los yihadistas y demás y cómo se han dividido aún más el pueblo dentro de Mali no sé si esto vos lo pudiste percibir allá si se notan las divisiones entre ellos en vez de esa identidad colectiva que debería ser y que es tan difícil de forjar sí total y eso es muy triste de ver porque entonces empiezan cuando pasan estas cosas claro es muy difícil vivir todas estas etnias o comunidades vivían en armonía qué sabemos nosotros cuando decimos esas cosas pero convivían pero convivían y eso es un hecho había una gran población una gran población Songhai que se casaban entre sí claro habría sus rencillas familiares sus rencillas como todo como cualquier grupo social humano pero claro cuando pasan estas cosas tan drásticas como esta ocupación y la posterior es que casi que el remedio fue tan radical como la interrupción de la vida cotidiana con los yihadistas y luego los franceses entonces claro esto genera unas profundiza unas grietas ya las posibles grietas existentes entre estas comunidades y eso se vuelcan contra los más contra los más vulnerables o contra los más débiles contra los contra los chivos expiatorios pasó también en república centroafricana con los cristianos y los musulmanes que además también se que siempre habían convivido otra vez con sus problemas internos o lo que sea pero una nación en la que convivían cristianos y musulmanes sin ningún problema y y ahora muchos medios llaman a eso un un conflicto religioso o bueno en ese momento en la crisis del 2013 un conflicto religioso un conflicto étnico como si esas cosas explicaran todo y pues es pues creo que es una aproximación muy muy reduccionista de veces de de reportar que que bueno que que bueno que los marcas y que los marcas totalmente digamos respecto de los periodistas porque una de las cosas y de y de muchos historiadores también porque una de las cosas más fáciles en África es explicar todo por el conflicto étnico o religioso o tribal y en realidad atrás hay muchas otras cosas escondidas que que digamos que explican en realidad mucho más profundamente digamos lo que lo que realmente a este ha pasado te paso una pregunta te vuelvo a mal y después si querés vamos a República Centroafricana y sería fantástica si pudiéramos ir para allá te te Olga me manda una pregunta por privado y y me dice mi pregunta está relacionada con la visión de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias ¿no? ¿qué visión o concepto tiene la población local maliense para entender hasta dónde se tolera o no la violación de los derechos humanos ante estas detenciones? A ver tristemente no había mucho mucha resistencia a la población local hasta donde pude ver a estas detenciones de hecho para la población para gran parte del público general era o agradecía que esto sucediera porque sentían que el ejército estaba haciendo algo sentían que encontraban podían ser chivos expiatorios o no porque podían ser también miembros de grupos armados pero podían ser pastores también y hay y hay esas cosas que también son rencillas familiares que entonces la gente aprovechaba para decir ey ese tipo es un terrorista vaya arréstelo y resulta que no que es un vecino con el que tenía un problema personal y esto empieza a pasar empieza a pasar mucho y y es celebrado no que sean detenciones arbitrarias por la población pero la población tenía la sensación de que efectivamente se estaba haciendo algo para para detener a los culpables totalmente bueno María Cristina te pregunta Salín ¿qué sucede con los pobladores? gran pregunta en realidad ¿qué sucede con los pobladores de esos lugares intervenidos? ¿no? a donde caen primero los islamistas después otra rama de los islamistas después la intervención francesa por el medio pasa el Estado ¿qué pasa con esa gente? ¿qué se puede ver con eso? ¿qué pasó en Gao? ¿qué pasó en Kidal? ¿cómo están ahora? a ver Kidal sigue siendo una una mayoría una mayoría Tuareg también a ver también los Tuareg como decíamos los Tuareg tampoco son solo los Tuareg con con T mayúscula los Tuaregs se subdividen en todas las subetnias y todas las familias y todos los clanes que quieras algunos más árabes otros más blancos de hecho hay unos que llaman los Tuareg rojos que tienen la piel un poco más clara y los Tuareg los Ponuar los de piel más oscura los Vela que son Tuaregs de una ¿cómo se llama? como una especie de casta que era ancestralmente una casta de esclavos entonces claro todo esto es cada vez más es cada vez más complejo y aunque no entendamos exactamente cuáles son todas las etnias y subetnias de los Tuareg es importante siempre considerar como esas que esa complejidad existe y esos matices y ya entonces hay unos grupos armados Tuareg sigue habiendo algunos vinculados al contrabando otros vinculados todavía a la lucha independentista de diferentes vertientes y hay con base en Kidal un grupo que pues que trata de ser como el vocero de estos grupos ante el gobierno maliense Gao aunque algunos Tuareg han vuelto según me han dicho mis contactos y amigos de la zona algunos Tuareg han vuelto a Gao y a Timbuktu no se sienten aún años después esto fue hace 7 años no se sienten aún totalmente cómodos para volver no se sienten seguros porque van a ser rechazados sienten que van a ser rechazados por la población local hay un sentimiento anti-Tuareg no sé si en Bamako o en algunos lugares más grandes las zonas más urbanizadas hay un rechazo al Tuareg sí sí un poco y lo sé por ejemplo si tengo varios amigos Tuareg que en este momento están en Bamako no es que los vayan a atacar en la calle pero sí que hay un poquito de incomodidad el Tuareg no sólo por lo que pasó en esta época de la que estamos hablando sino por ese historial de rebeliones en el sur está asociado como uy esa gente esa gente del monte esa gente de allá arriba que han sido como los del ruido y los de y los de las armas desde hace tanto sí que tienen como esa como esa como esa percepción entonces no es fácil para ellos como conseguir trabajo conseguir amigos me decían me decían algunos de ellos que a ver no es tan no es tan estricto no es que no puedan ir vestidos con su turbante y sus túnicas por la calle pero prefieren no prefieren no llamar la atención más de la cuenta totalmente y cómo ves vos en este momento digamos los anhelos independentistas de los Tuareg eso de formar la patria de la Zawad digamos está congelado ese sueño o esa aspiración independentista vamos o sea va y viene no a veces con más fuerza a veces menos fuerza o sea ¿en qué está eso? Va y viene va y viene en este momento no está muy muy agitado el escenario para ellos también es es difícil operar porque en este momento están pasando muchas cosas en esa zona está hay un hay un un gran número está pasando sí se volvió esa zona está muy activa en la que operaban antes con tanta libertad en este momento está todo el todo el tema de los refugiados y todo el tema de los migrantes que están atravesando por todas partes el desierto que antes tenían sus rutas como hablamos la vez pasada solo por hacer una alusión a eso que antes tenían sus rutas establecidas y desde que se ilegalizó el tráfico transahariano ahora están por todas partes hay unas rutas que están ocupando otras zonas del Sahara que antes no que antes no atravesaban por lo tanto hay mucha presencia de ejército francés y de otros ejércitos de la región y también están pues los islamistas y las bandas que siguen pues traficando con drogas entonces ahora está muy está muy ocupada esa zona en este momento como para planear nada entonces pero los ánimos independentistas no necesariamente de insurrección armada pero los ánimos de autodeterminación siguen ahí tan frescos como siempre perfecto yo siempre digo no sé si estará bien y no sé si se percibe que en realidad toda la parte norte de Mali lo que tiene es un gran abandono por parte del Estado no importa que van cambiando los políticos o sea que hay en quien sea van cambiando los políticos y es una una región que tradicionalmente como vos dijiste bien al principio no tiene servicios sanitarios no tienen escuelas y demás la vos pudiste ver cuando cuando estuviste por allí si realmente ellos buscaron la solución a través de la alianza por ejemplo con algunos grupos del shijadismo internacional no digo el mullado que me parece que es algo que vos te referías antes sino aquí el papel de Al-Qaeda en Islamic Maghreb en el norte de Mali que dicen que están digamos que están notorios que están marcados que son los que les llevaron a los Tuareg el agua potable y la sala de primeros auxilios o sea es así realmente ¿cómo se ve de allá? ¿o es un invento que nos comemos los académicos? No aquí aquí no está necesariamente bien no está necesariamente bien visto para nada de hecho se presiden como fuerzas extranjeras si bien los Tuaregs son son los revoltosos locales aquí son los que vienen a irrumpir desde fuera y este es punto cero digamos el terrorismo digamos high level digamos sí como el terrorismo importado que además afectó mucho el turismo mucha gente ya vive de turismo entonces no hay una sensación para nadie que aquí me haya hecho cosas cosas buenas de hecho claro con la destrucción de los de los templos y de las y de las mezquitas claro la gente se cogía la cabeza y decía que esto es un esto es un horror es nuestro es nuestro patrimonio entonces no no hay necesariamente una percepción de que aquí fuera a traer sí como desarrollo perfecto perfecto buenísimo para aclararlo relativo a esto que estamos hablando de la seguridad Guillermo Espina te pregunta en estas zonas de conflicto cómo se lidia con las condiciones de seguridad o sea imagino que es cómo se vive el día a día la seguridad entre los habitantes para los para los habitantes locales pues bueno con algo de tensión la verdad por ejemplo en esa época claro en este momento exactamente no sé no sé cómo esté y bueno la verdad es que sí sé un poco un poco cómo está sí sí habiendo tensiones pero en ese en ese momento pues se circulaba con tensión la gente no estaba yendo por ejemplo en masa las mezquitas bueno es que era un poco pandémico la verdad ahora ahora casi que es más fácil entenderlo como como los perdón por esta este gag este es un gag de a ver la marca la marca registrada del ciclo África es que se va la luz buenísimo le da un toque de originalidad está bárbaro así que dale más no te preocupes es que en mi casa yo no tengo luz así que no entonces se circulaba con un poquito de tensión la gente seguía yendo al mercado pero tampoco era muy cómodo como decía están las actividades en el puerto estaban totalmente paralizadas todo estaba militarizado entonces siempre hay un poco de tensión un poco de incomodidad en la noche había un toque de queda también entonces pues claro si hay un toque de queda eso ya rompe con toda la normalidad así uno no tenga nada que ir a hacer a medianoche pero saber que no puedes porque te arrestan pues claro que no genera bueno que genera tensión constante y se escuchaban con frecuencia disparos en la noche que uno nunca sabía si eran claro había rumor para todo ejecuciones sumarias o eran tiros de advertencia entonces claro esa era esa era un poco la sí bueno esa era esa era un poco la situación en ese momento y ahora ahora está mucho más la gente circula con mucha más facilidad pero sigue habiendo sigue habiendo tensiones y sigue habiendo violencia hace poco quemaron a dos personas por una por una rencilla que era familiar pero no solo la familiar porque eran de diferentes etnias sino ellos eran árabes y o sea todavía hay todavía hay un poco de tensión en el bueno en el ambiente de la zona a nivel local eso es es un clásico de muchos conflictos africanos que se mezcla el nivel local con el nivel regional con el nivel internacional ¿no? la venganza personal más el problema regional más los pastores y los agricultores más los que vienen los nómades y los sedentarios más el conflicto marco así que brillante eso como lo dejaste claro que a veces no se entiende tampoco de muchos conflictos africanos ¿no? ¿cómo quedó Gao después de que le pasaron por encima la parte cultural ¿no? y es verdad que se salvó pasándote a Timbuktu gran parte de la biblioteca o perdimos aún más parte de ese patrimonio de la humanidad yo no conozco Timbuktu pero no me quiero morir sin irme digamos no me quiero morir sin ir digamos ya entonces decime ¿cómo quedaron culturalmente esas dos capitales del imperio de Mali de Songhai en fin pues Timbuktu destruyeron algunos templos y otros destruyeron parte pero no se puede decir que la ciudad haya quedado totalmente arrasada sin embargo a Timbuktu aún no es que se pueda ir así así de fácil aún aún no esperamos que pronto podamos podamos todos volver ah de hecho les voy a compartir una una cosa también muy bonita sobre los manuscritos los manuscritos perdidos de Timbuktu esos esos manuscritos de esa época en la que Timbuktu era como esa esa potencia académica totalmente te esperamos pero buscá las fotos buscálas nomás no hay ningún problema las queremos ver aquí multitasking y y los islamistas claro estaban yendo también detrás de esos manuscritos porque muchos de ellos hablaban de cosas pues como como académicas de misticismo de astrología de matemáticas que no tenían que ver con el islam y y empezaron a perseguir los libros y un una serie de bibliotecarios que vienen de esa comunidad casta de siglos y siglos de bibliotecarios hicieron un plan ese artículo también me gusta se los voy a mandar para esconder los libros y contrabandearlos fuera de Timbuktu en escondidos debajo de lechugas entre debajo de la silla de los que le ponían encima los burros por el río y los los emparedaron los emparedaron los pusieron entre entre paredes de las casas para esconderlos entonces hubo miles y miles de manuscritos que escondieron para salvarlos y que siguen escondidos y uno de los bibliotecarios me decía seguramente nos moriremos y no le diremos no les diremos nunca a nadie dónde estaban hasta pero pero es nuestra forma de asegurarnos que van a que van a estar a salvo por el mayor tiempo posible porque esta gente sigue por ahí o puede volver habiendo dicho eso Timbuktu no quedó totalmente arrasado y Gao no tiene ese patrimonio arquitectónico que sí tiene Timbuktu entonces aunque en Gao pasaron muchas cosas y se volaron hubo pues muchos combates que se vieron en algunas de las fotos en los mercados en las estaciones de policía en algunos edificios o instituciones oficiales no hubo destrucción masiva de templos hay una mezquita que es la la mezquita de Aschia que eso sí se las puedo mostrar fácil que no fue que no fue dañada para nada esta es entonces Gao no quedó digamos que Gao no quedó especialmente destruido salvo por algunos por algunos edificios eso con respecto a infraestructura perfecto yo tenía entendido que habían arrasado con 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 varias mezquitas pero bueno mejor mejor que no haya sido así en Gao no si digamos no tanto porque también no tiene tantas digamos no tenía tantas tanta arquitectura centenaria como Timbuktu esto tal vez lo puedo compartir después también eso es parte como el del eso es un video un poquito experimental rindiendo teibuto como la como la música en Mali en este momento tan pues tan tan delicado y y si quieren puedo pasar yo quería mencionar también brevemente a Guinea Bissau porque conecta con Mali por el tema de la cocaína los tráficos ¿no es cierto? el crimen organizado y la ruta sería buenísimo si nos pudieras ilustrar sobre eso entonces si quieren paso paso brevemente a a Guinea Bissau ahí ahí viajamos en 2000 en la misma época 2012 con un colega colombiano un antropólogo visual Juan Juan Orrantia y y queríamos ver un poco a ver Guinea Bissau es un país de que se reporta muy poco es una nación que se considera un estado fallido en ocasiones lo llaman un narcoestado un país que se independizó hace cuarenta y tantos años cuarenta y cinco años 74 ¿no? la independencia en el estado 74 y que ha tenido y que nunca ha tenido un gobierno que termine su mandato desde la independencia entonces eso es un es un país que ha estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado y nunca ha podido estabilizarse con estas instrucciones totalmente débiles con economías súper frágil que depende del franco del francocefa la moneda la moneda regional pero un país que tampoco tiene grandes intereses para los poderes occidentales entonces en Guinea Bissau no es que haya petróleo grandes minas hay nueces hay nueces de cayú todas las que quieras pero ese no es digamos eso no amerita una intervención militar europea por ahora por ahora está bien muy bien vamos a ver después del COVID pero entonces nunca ha generado como mucho interés no hay muchas no hay mucha noticia nunca está como en los titulares hubo elecciones hace poco pero siempre que hay pues no hay mayor seguimiento porque después hay fraude después un gobierno tumba al otro y en este contexto el país cuando se empieza a como a controlar mucho más la ruta que va de la cocaína a Sudamérica a Norteamérica y a Europa entonces se empiezan a buscar nuevas rutas a través de África y es bien sabido que hay cocaína pues bueno colombiana y latinoamericana que salen desde Colombia desde Venezuela desde Brasil y llegan a puertos importantes en el del África Occidental en el Golfo de Guinea en Lomé en Acra en Avillán en toda esta zona pero claro Costa perdón Guinea-Bissau es un país perfecto porque hay muy poco control y hay unas autoridades muy sobornables entonces desde los tempranos años años 2000 no quiero decir el gobierno porque cambia tanto pero digamos la cúpula militar de Guinea-Bissau empieza a involucrarse en el tráfico de en el tráfico de drogas y y esto es esto es bien sabido de hecho hay pues un arresto que que fue muy hollywoodesco que sucedió hace unos años el general Bubu Nachuto fue engañado por unos unos oficiales de la CIA que se hicieron pasar por miembros de las FARC y le dijeron a Bubu Nachuto que iban a hacer un un trato de cocaína a través del cual él se iba a hacer pues muchísimos millones de dólares si les recibía la coca y la dejaba pasar y se encontraron en alta mar fuera de las aguas se pusieron una cita en alta mar fuera de las aguas territoriales de Guinea-Bissau y en ese momento pues los oficiales de la CIA disfrazados de FARC pues arrestaron a Bubu entonces eso estaba pasando en Guinea-Bissau pero siempre ha pasado de una manera muy como de bajo como de baja intensidad no hay no hay no hay grandes carteles como los conocemos en Colombia esa es la pregunta que nos hacíamos con mi colega nosotros que crecimos en lo que llamamos la época del narcotráfico en Colombia la época este nombre macabro que es la época de las bombas cuando había esta guerra de carteles en las áreas urbanas en Colombia es cómo vive una nación como Guinea-Bissau esta realidad una realidad que está totalmente permeada con el narcotráfico pero hay hay bandas hay amenazas hay tiroteos hay bombas hay hay una estética también decíamos bueno en Colombia el dinero del narco permeó todas las estructuras sociales el fútbol los reinos de belleza los noticieros había una estética de la de la silicona de las ventanas de los de los carros con las ventanas polarizadas las cadenas de oro estas cosas ¿qué pasa en Guinea-Bissau? entonces con esa pregunta fuimos y y nos encontramos bueno un poco con lo que es un poco un anticlímax porque ya lo dije y es que no hay nada o sea no se ve no se ve lo que es esto este comercio pasa como como a una como o a muy alto o a muy bajo nivel entonces todo el mundo sabe que pasa todo el mundo sabe que lo pueden llevar a uno al aeropuerto y decirle ese ese avión llegó de Venezuela es famoso debo tener una foto también llegó de Venezuela cargado de cocaína y y sigue estacionado hace unos años y sigue estacionado ahí en el aeropuerto por cierto eso hace eco también al famoso air cocaín ese avión con 11 toneladas de cocaína que se estrella en Gao justamente sí totalmente sí absolutamente y y la y otra cosa que que digamos y la y la y el tráfico de cocaína llega porque también no no lo pueden pagar tampoco los los habitantes de Guinea Bisao es un lujo que no que no quieren y que no les interesa y hay toda esta serie de mitos urbanos también que uno no sabe qué tan reales son de un cargamento de cocaína que cayó en una de las en una de las islas y y la gente no sabe qué es entonces usaron la cocaína como una como cal para demarcar una cancha de fútbol y hay un hay un montón de mitos urbanos como como al respecto pero no no aunque controla totalmente lo que está pasando en el país no es algo que se vea no digamos no no hay no hay mafias violentas pero claro que el crimen organizado existe de hecho para nosotros identificarnos como colombianos pues era era muy delicado y preferíamos decir que éramos y decíamos argentinos debo debo confesarlo porque había había menos había menos prejuicio tiene que ver con fútbol entonces como que eso desviaba un poquito la atención y decir que éramos unos colombianos en Guinea Bissau inmediatamente lanzaba pues despertaba ciertas ciertas alarmas y con Juan así como como hablé ahora del reportaje de música que hice para hablar un poquito del conflicto en Mali hicimos una serie una serie de fotográfica y de pequeños textos que se llamaba postales de Guinea Bissau y que documentaba un poquito esa realidad que no es una realidad digamos como espectacular como de conflicto como del frente de batalla o de las mafias es como la realidad cotidiana de una nación rota y una nación que además nos interesaba mucho y esto también es clave claro le da uno mucho énfasis al tema de la cocaína pero es una nación que a través de la figura de Milker Cabral el antiguo panafricanista y líder de la independencia pues se volvió un ícono para la liberación y para el panafricanismo en el mundo y en toda África y esta revolución en una nación tan pequeña pues terminaría por generar la caída de Salazar en Portugal en Portugal es verdad otra cosa nos interesaba y es un poquito más por el lado artístico el documental San Soleil o Sin Sol del cine es Chris Marker un video ensayo que hace constantes referencias a a Guinea Bissau y y para nosotros ha sido pues digamos Chris Marker que es un referente en el en el video ensayo y en el cine documental por la forma en que a través de va mostrando unas imágenes y con y con una narración que no tiene que ver con las imágenes va va deconstruyendo o más bien como multiplicando el sentido de esas imágenes y del texto reflexiones sobre sobre identidad representación sobre el capitalismo sobre el colonialismo y y entonces vamos a y Chris Marker tiene en una en una frase en una en una frase de esta película dice ¿por qué una nación tan pequeña y tan insignificante le interesaría al mundo? ¿por qué? ¿por qué le interesaría al mundo Guinea Bissau? pero tiene como entonces esta nación como tan olvidada tiene esta importancia histórica y y un poquito como en ese espíritu un poquito como como abstracto y nostálgico de esos sueños de independencia y de liberación rotos con la Guinea Bissau de hoy en día pues pues hicimos este pequeño proyectito de postales de Guinea Bissau no sé si se está viendo ahora sí se ve sí 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 entonces claro y esta abrimos con la frase de Chris Marker ¿por qué debería un país tan pequeño y uno tan pobre interesaría al mundo? Chris Marker Saint-Soleil estas fotos son fotos de Juan yo tengo otras que no que no viene al caso porque estamos mostrando las de Juan pero pero son bueno son sus fotos y son y ahí hay unos pequeños textos textos míos ahí hablamos también con Flora Gómez uno de los principales cineastas de de Guinea Bissau y uno de los de los grandes íconos del del cine africano y Flora estudió en bueno Flora eso además de que lo admiramos por ser uno de los de los grandes íconos de veteranos del cine africano es un tipo que estudió cine en Cuba a través de uno de los programas de intercambio cultural que en esa época estableció Amílcar Cabral y Flora Gómez regresa a Guinea Bissau desde Cuba cuando Amílcar lo matan y graba su funeral entonces estas son fotos en una hay una institución que lleva que 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 gestiona un sacerdote el padre Domingos T para personas que tienen o problemas de se dice problemas de drogadicción o problemas de salud mental y y es y es la única institución de este tipo que existía en ese momento en Guinea Bissau y y estas son fotos de y estas son fotos de ahí esta foto es que no sé cómo agrandarlo y esta y esta es una foto las las fotos de Juan son bastante meditativas como el como el documental de Chris Marker y esta es una foto de una de una guardia de una prisión en Bafatá que es la prisión más grande del país Bafatá es la segunda ciudad más importante después de Bissau y es una prisión que tiene capacidad para 60 personas y donde los policías no tienen ni un arma ni un carro entonces es es como esto refleja un poco la precariedad de de todo el sistema institucional bueno de eso se habla en el artículo estas son otras fotos de Bafatá también también es muy interesante volviendo a Mílcar Cabral claro Mílcar está por todos por todos lados en el en el país ahí están en los están los murales está en los está en los colegios hay estatus por todas partes pero pero claro es un ícono de referencia que siempre usan los el político de turno siempre lo usa para digamos para llamar la atención de la de la población para capturar ese imaginario así como en Sudáfrica se recurre a Mandela allá se recurre a Mílcar Cabral que es como esta imagen que nadie está dispuesta dispuesto a cuestionar de Guinea Bissau también tenemos un un video bastante experimental que tal vez podría compartir también posteriormente y si cierra con con este un busto de Mílcar Cabral en Bafatá que es la ciudad donde donde nació pausa díganme si hay alguna pregunta algún comentario te llevamos hora y media yo por ahora en el chat por ahora no lo veo sí como nada se ha pasado una hora y media qué bueno que hayas podido rescatar la figura de Mílcar Cabral que muchas veces dentro de los líderes de la independencia pasa mucho más de costado que otros que tienen mayor prensa digamos y de los que hablamos por ahí claro para nosotros era muy importante ese contraste como la figura de Mílcar y Ginevisa como símbolo versus la real que está como tan rota y con un problema tan particular como es el tráfico de drogas y no sé si cuando vos estuviste trabajando allá si lo viste había más de hace unos 15 años había como una línea ¿no? en el en el comercio digamos así en el ¿cómo se llama esto? en las líneas de crimen organizado que a veces en el caso de la cocaína salía de Colombia que no sé si es así por eso me remito a lo que vos dijiste digamos ¿no? pasaba por Ginevisao y pasaba también por otro narcoestado en ese momento en República Centroafricana esa sí la línea ¿no? y el señor Malboro también que vos nombraste antes ¿no? operaba desde el norte de Mali pasaba por República Centroafricana y de ahí ¿no? se iba a otros lugares de África se verificó de esa forma tan lineal ¿por República Centroafricana? sí como en el en el momento en que también República Centroafricana era como el el refugio de un montón de criminales de guerra ¿no? o sea todos los que se iban Charles Taylor anduvo por ahí Ben anduvo por ahí o sea y se nucleaba en República Centroafricana el comercio el crimen organizado los criminales de guerra ¿no? la falta de de un estado fuerte yo no sé si vos lo viste eso no sé si es así en realidad es una pregunta no y es que por eso te pregunto porque no veo tampoco claro como cómo sería la ruta digamos el hombre malboro que es Moctar que también es de los nombres cool de los guerrilleros del Sahara sí claro operaba en esa zona de como de Libia Argelia Mali bueno en el Sahel pero pero hasta República Centroafricana si ya tenía red no no podría no podría decirlo ahora lo que pasa con la cocaína y esto también fue muy interesante nos encontramos en 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 Bissau con un con un policía colombiano en encubierto pero que era un poco una broma porque todo el mundo sabía todo el mundo sabía perfectamente que era un policía que hablaba con un acento fuertísimo terrible portugués con el peluqueado clásico de de la policía y y él nos ponía unas citas en unos sitios así que él consideraba peligrosos pero para mostrarnos un poco y hablaba así susurrando y nos y nos describía y de esto de esto nos mostró bueno nos mostró fotos informes no si no diré ni su nombre ni las fuentes pero pero sobre las rutas que atravesaba o que algunos de los cargamentos que llegaban 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 a Bissau tenían entonces son drogas que salían de Colombia en algunos casos cruzaban la frontera hacia Brasil por 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 el Amazonas y y desde Brasil las mandaban por barco hacia Bissau esto cambió cuando el estado brasileño empezó a poner pues a poner controles de seguridad y radares en particular para los aviones ahí está me estoy volviendo cada vez más rápida una vez pasa esto la droga empieza entonces a irse a Venezuela donde los controles son los controles son mucho más precarios entonces allá cargan unas avionetas unos aviones muy pequeños a los que le sacan todas las sillas y los llenan de combustible para que estos aviones ligeros con toda la con toda la droga posible puedan atravesar todo el océano y y llegar a Bissau y bueno nos contaba y nos había fotografías también de cómo lo ponían entre las entre las lo escondían con los vegetales o la camuflaban entre las paredes de los aviones etcétera y una vez llega a a Bissau la la mercancía y esto ya lo decía lo complementaba un funcionario de la UNODC de de la oficina de Naciones Unidas para las drogas y el delito y y nos describía que entonces ahí la la ruta se bifurca o se o se trifurca más bien y una vez en Bissau la droga puede salir hacia Mali para que para que atraviese el desierto del Sahar a través de estos grupos islamistas o se va por barco o se va por se va por si por mar hacia hacia Senegal desde donde sigue su ruta o o claro por aire directo a a Portugal pues claro porque el vínculo entre Bissau y Portugal es muy muy claro y muy vivo aún y ahí bueno una de esas anécdotas que tiene tanto Guinea Bissau que en un uno de esos air cocaíns un avión que salió de Bissau para Ámsterdam encontraron que era una cifra algo así como 72 de los 74 pasajeros nigerianos tenían escondida cocaína entonces claro hay unos niveles de la historia que son claro como de un absurdo como la Colombia el Pablo Escobar que es casi difícil de conseguir de concebir como como todas estas estructuras y estas cantidades de dinero y de drogas se están se están moviendo ¿cuánto de eso cuánto de ese tráfico del que estás hablando yo conocía más o menos la vinculación de 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 Guinea Bissau pero cuánto lo que en sí no tengo ni idea cuánto de de todo lo que se trafica de drogas cocaína cuánto queda en África y cuánto va hacia Europa o cuánto puentea hacia Medio Oriente ¿no? ¿cuánto hay de eso? ¿cuál es el tránsito? claro no podría decirte no podría decirte cifras no, no más o menos no, no cifras no claro en algún momento tuve claro porque bueno en algún momento se puso muy de moda también calcular la cantidad de toneladas de cocaína que se movían por el Sahara aunque nadie sabe muy bien claro pero otra de las rutas va para el sur desde luego que que traficarla hacia Europa es mucho más lucrativo pero otra de las rutas es que pasa a Nigeria y de Nigeria pues si baja baja hacia hacia Sudáfrica por ejemplo y Sudáfrica pues es bien conocido muchas redes de tráfico y de microtráfico que las bueno o micropandillas de origen nigeriano totalmente y hasta qué punto hay una vinculación entre todas estas redes digamos y el incluyendo el comercio de armas no sé si lo has visto cuando estuviste cubriendo digamos todos estos conflictos armados y el ingreso de los yihadistas los ingresos que tienen los yihadistas no no sabría decirte no sabría decirte no 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 me arriesgo en sin embargo lo que te decía desde desde hace mucho tiempo en la región hay muchas armas por las por las rebeliones de los Tuareg por Gaddafi sí 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 desde claro los golpes dados de la región también digamos incluso Tomás Sankara en Burkina Faso también subió al poder a través de un golpe de estado después cayó por otro entonces sí digamos siempre ha habido una buena circulación de bueno de esto en la zona pero no no me arriesgo a no no yo por si por si lo había visto nada más es un clásico ¿no? o sea el tráfico de drogas el tráfico de armas el terrorismo es decir es algo que en general se suele una línea que se suele vincular a veces también muy ligeramente ¿no? porque es fácil por eso te lo preguntaba por si vos habías tenido alguna noticia porque también es fácil vincular todos los tráficos y todo en un gran eje del mal ¿no? desde la tráfica del tráfico en un gran eje del mal todo termina en los yihadistas y en realidad muchas veces termina en manos de los propios gobiernos que también hacen utilización de ese dinero sucio ¿no? y de todos los de todos los tráficos en ese sentido entonces también para no hablar tampoco tan ligeramente si lo habías visto bueno hubiera sido un dato para nosotros pero tampoco sirve tampoco sirve generalizar porque en realidad caemos también en una diabolización de África que no es la cuestión ¿no? el Sahel hoy en día está como muy demonizado ¿no? ahí está todo lo que no debería ser desde el yihadismo internacional el comercio de todo lo que lo que digamos de todo todo el crimen internacional organizado parece que estuviera en un gran Sahelistán al que todo el mundo le tiene miedo y que no sabe cómo manejar ¿no? pero bueno no sé acá te dicen en el chat bueno Ana Sánchez que se tiene que retirar pero que te espera en la Argentina así que ya tenés varias varias invitaciones para venir acá a hablar sobre esto pero con los brazos abiertos te esperamos en la Argentina para que puedas brindar todas tus precisiones no sé si querés ir cerrando con algunas cosas que quieras remarcar de toda tu exposición como para que nos quede a todos de cierre ya te tenemos casi dos horas acá con la cabeza entre los Tuareg los Hongai Centroafricana Bisao la droga la música el rock y todo junto y el arte ¿no? Sí, claro y miro mis notas y quería mencionar otras varias cosas pero pero no quería hablar si me permiten retirarme o alejarme de Mali y Guinea Bisao por ahora quería mencionar bueno y pues ustedes ustedes han investigado mucho este tema pero a mí me gusta mucho hacer énfasis en las relaciones de Cuba con los movimientos independentistas en África y la importancia que tiene y es que sentía un poquito una obligación de hacer referencia a esto porque la foto que elegimos para el flyer del evento es una foto de un tanque cubano en el sur de Angola en donde ocurrió la batalla de Cuito Cuanevale la famosísima batalla donde los cubanos derrotaron también tan romantizada esta batalla donde los cubanos derrotaron al régimen de la parte en el sur de Angola entonces sí entonces eso quería hacer como un poquito de esas como hablar un poquito de eso ahora que estaba hablando de Guinea Bisao y de su vínculo con Cuba y de Amir Carcabral estableciendo relaciones con Cuba desde hace muchos años y también como Cuba poco a poco empieza a hacer presencia en África desde la excursión del Che en el Congo y este era el otro punto solo quería mencionar estas dos cosas la excursión del Che en el Congo que fracasa terriblemente pero luego como Cuba tiene 17 incursiones armadas en muchos países en diferentes épocas pero el gran éxito es que ya no son incursiones guerrilleras sino es una batalla a gran escala con aviones y barcos es la batalla estrella hacia Angola que desencadenaría además o sería parte de lo que deterioraría el régimen de la apartheid en Sudáfrica en sus últimos años y por otra parte quería mencionar algo también a lo que hice referencia al comienzo y perdón que esos ya son solo temas sueltitos es la relación de conflicto y cultura y como y como en las en las situaciones límite o situaciones de crisis o situaciones de conflicto las expresiones culturales pues sobreviven o se adaptan o mutan pero como como que siempre se transforman y siguen vigentes y esto a mí me parece importante también como siempre explorarlo en cuando estamos reportando de una de eso sobre un conflicto más allá de los de los actores armados y de los refugiados y los que están en las trincheras disparando como qué pasa con las expresiones culturales y y no entender estas solamente como una especie de de escapismo de entretenimiento sino como una expresión de de supervivencia de cohesión social y y en el caso del Congo en el que no pues ya no 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 en este ahora vamos en otro en otro ciclo de webinars en Buenos Aires sí cómo no aquí y presencial en Buenos Aires y presencialmente y y en el caso del Congo solo que solo quería mencionar esto está eh una serie de eh de bailarines de breakdance que en en el este del Congo del Congo en en goma eh han encontrado en el breakdance una claro no sé no sabe uno tampoco hasta qué punto decir como una herramienta de de sanación o sea no 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 todo el mundo baila breakdance como como quien va al psicólogo pero es es un momento es es un espacio en el que hay otras formas de expresión otras formas de vida que no son necesariamente pues pues ¿no? empujar un carrito en el en el en el mercado o empuñar un arma y unirse a uno de los 30 grupos armados de la región o ir a sacar diamantes o minerales de las minas eh y estas expresiones culturales pues se vuelven se vuelven muy fuertes y encontraron un encontraron un un nicho que ya que ya no es nicho en el en el este del Congo y algunos de estos bailarines pues pues muy jóvenes ya han ido de gira de gira a Europa a bailar entonces pues voy a cerrar solo con con unas fotos de esta escena en Congo y así también cerramos sin ver fotos de soldados sino sino de de civiles haciendo bueno generando cultura se ve y sí muy bien increíble entonces estas son estas fotos son en un centro cultural que se llama Yole África y ellos hacen es como una ONG local y un centro cultural que hacen una labor alucinante de de fomento de la cultura y de impacto social en esta región y ellos organizan cada año un festival que que ha cambiado de nombre varias veces en este momento se llama el CIF el Congo International Film Festival que aunque es un festival de cine hace muchas más actividades y uno de los platos fuertes de las actividades son las batallas de breakdance y mientras hacen las batallas de breakdance muestran películas documentales locales hacen talleres de producción entonces estos chicos hay chicos de 21 años que que de pronto son expertos en en ¿cómo se llama? en manejo de software de edición de documentales en manejo de cámaras de video de de último nivel que son fotógrafos que saben hacer sonido entonces que salen súper preparados a tempranas edades y con todas las herramientas para crear claro sobra decir en goma pues no hay muchísimos recursos para crear y pues la ciudad es bastante pequeña y con muchas limitaciones para contar muchas historias pero pero ya están preparados y está saliendo como está surgiendo como una nueva generación muy joven de cineastas muy bien preparados gracias a a Yole África desfile de modas que hace parte siempre bueno no siempre pero en ocasiones hace parte del programa del festival él es uno de los líderes sociales de de Kisangani y así pues cerraría y les preguntaría si hay otra pregunta otro comentario bueno la verdad la verdad es que un cierre de lujo la relación entre la cultura y la otra cara de los conflictos armados o sea cómo se sigue generando cultura y arte pese a los conflictos armados no es que la vida se detiene no es que todo termina sino que sigue habiendo expresiones culturales pese a semejante drama humano la verdad que le das una mirada absolutamente diferente a la que a la que se ve habitualmente no solo en los medios de comunicación a las que también lo vemos de la manera que también lo vemos muchos académicos obviando la expresión humana no es cierto que es precisamente la cultura yo te agradezco enormemente te voy a leer una pregunta que se me pasó a mí que no la vi rápido yo creo que algo dijiste de esto pero si querés redondearla y después un par de agradecimientos que tenés muy sentidos de Mirna de Mirna Rodríguez de Gladys Lecini que están por aquí Guillermo te preguntaba hace unos 20 minutos más o menos si a partir de Guinea-Bissau ¿qué otros casos conocés de países africados involucrados en el tráfico de armas desde Colombia? Si hay otros estados ¿de armas o de drogas? ¿qué otros casos de países africanos involucrados en el tráfico de drogas desde Colombia podría creo que se le acabó la batería a Silvia no a lo mejor la conexión se le se congeló la pregunta de Guillermo es acerca no sé si me congelé eso o se congeló Salim o todo ya te escuchamos ya te escuchamos de vuelta ya pero bueno mientras Silvia vuelve voy bueno creo creo que lo mencioné lo mencioné un poco los muchos puertos claro drogas hay en todas partes a todas partes llegan pero de los puntos focales que llegan directamente desde Colombia son sobre todo los puertos claro también pude ver como haciendo ese proyecto algunos documentos donde había los puertos en Liberia en Sierra Leona o sea todos los países de la zona de África Occidental lagos en Nigeria desde luego sí sí todos los puertos que podría nombrar casi todas las capitales Cotonou en Benin Lomento Acra en Ghana Avellan en Costa de Marfil ahí llegan ahí llegan sí la particularidad con Guinea Bissau es que llegan con la complicidad y el descaro de las autoridades sí bueno ahí volví no sé si ustedes me escuchan ahora hay mil disculpas mil disculpas Alip te dejé solo ahí igual veo que te han acompañado bien y que como siempre con la solvencia siempre has podido mostrar todos tus conocimientos respecto de eso bueno yo les tenía pasando ya la palabra Tatiana hay muchísimas no sé si vos puedes leer el chat todos los agradecimientos por tus fotos por tu conocimiento por tu cultura por el enfoque que le has dado a un tema tan terrible como la cuestión de los conflictos armados o internos o internacionales así que desde mi lado nada más que decirte que un placer escucharte realmente y que nos haya mostrado el otro lado el lado B que muchas veces nos analizamos los académicos así que mil gracias un placer estar acá Tatiana te dejo a vos para el cierre de todo el ciclo digamos de tres encuentros si pues agradecerle a Salim por habernos dado este tour por tres temas que muy generosamente seleccionó para compartir con nosotros en diálogos pues hablo en nombre de diálogos y también de la internacional siempre tu casa a lo que quieras a la Colombia también sabes que estamos a tu servicio de todo lo que necesites cuando sea promocionar la muestra en el momento en que la necesiten promocionar unir esfuerzos Lía ya te te habla un poco de esta idea de unir esfuerzos también para algo de cine entonces pues siempre bienvenido yo creo que ese baño de realidad a veces a los académicos nos está haciendo mucha falta y pues excelente que podamos tener de primera mano estas experiencias maravillosas que tú nos compartes y la parte humana la parte también del conflicto la parte de las personas como la viven me parece pues absolutamente maravilloso tanto en rutas en tráfico y en los que viven el conflicto en sí mismo entonces pues agradecerte mucho en cualquier momento si también hay alguna idea de hacer otro webinar pues estaremos más que dispuestos a apoyarlo y gracias por tu generosidad yo quisiera como que de pronto prendieran las cámaras para para despedir el ciclo y y darle las gracias a Salim por por compartirnos sus fotos y sus sus vivencias ¿no? desde desde la parte más humana por la invitación por el interés por la paciencia a veces se nos fue más largo de lo esperado pero siempre eso lo que siempre digo bueno también también a veces a los periodistas nos falta nos falta algo de academia es decir creo que creo que esas colaboraciones como como esos complementos más bien son muy importantes y muy necesarios así que encantado de bueno de haber podido compartir esto como he dicho en un par de ocasiones no siempre se encuentra uno como con como con tanto interés para para estos temas así que encantado de que bueno que hayamos podido compartir esto y gracias a Silvia que es excelente la moderación las preguntas todo creo que por favor y si se hizo una armonía muy interesante y a a María Cristina que nos acompañó en todo el ciclo que estuvo siempre como muy atenta a a Mirna también gracias por estar con nosotros y bueno esperamos tener luego nuevos ciclos estamos organizando como dos espacios más uno sobre la guerra de Vietnam en África y otro que todavía estamos por definir que son dos espacios más de África que seguramente antes de que cierre el año desarrollaremos y a los cuales estarán todos muy invitados quedo pendiente Salim ya me ha enviado artísimo material entonces espero que me envíe como una última parte y les compartiré a todos como un dossier de enlaces y de artículos que él ha preparado para que podamos seguir revisando y curioseando todo esto tan fantástico que nos nos ha dejado iniciados con interés Salim entonces muchas gracias para todos feliz tarde y pues bueno gracias Salim excelente excelente un placer realmente y esperamos el material Tatiana por favor y no sé Cecilia tú quieres decir algo para cerrar simplemente las gracias siempre es muy uno se queda muy conmovido porque además hay mucha belleza en las presentaciones de Salim entonces creo que en realidad lo que pasa es que todos nos quedamos medio como callados esperando que Salim siga poniendo más fotos mostrando más cosas me quedó ahí la mención de algún documental o algo video experimental y me quedo esperando eso así que muchísimas gracias la verdad mil gracias seguro estaremos haciendo algo más sin duda